Música 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 Lo siento pero te... Le daré la resub a alguna chica para que me siga una teta o algo LOL Música 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 No es full autista ¡Suscríbete al canal! ¡Está! ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene, no, 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 es un, es un sinsentido, es un full, es, es XD O sea mientras que va sonando no va sonando Pum 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 va sonando aquí, 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 aquí todo el mundo va a tenerudas que зы O sea, a ti te cogen con esta arma y te hacen Ala, eso, gasta balas, que esto que da gusto, ¿sabes? Mierda, ¿y cómo subo yo? Es el problema, que como te alejes un poco, ya rip O sea, para mí la tienen que quitar porque es muy situacional Es que es innecesario, o sea, esta es la palabra, la palabra es innecesaria Mete armas por poner porque es que es totalmente innecesaria esta arma No sirve para nada Y no ser hater Porque no es ser hater, es ser realista What the fuck? ¿Y este anormal? ¿Y este anormal? ¿Que lande ahí y me tira un puto lanzaranado? ¿Qué cojones le pasa? Esta tonete Tengo el flow Tengo el flow Tengo el flow que me dejo 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 ¡Gracias! Me parece capa, loco Es un sinsentido ¡Guau Por favor ¡Aquí закas Jones! ¡Gracias! Hip listo ¡Suscríbete al canal!